Los ciclóstomos En algunos lagos habitan unos series peculiares conocidos vulgarmente como los vampiros acuáticos. Estos curiosos parásitos son llamados las lampreas. Aquí podemos observarles succionando sangre de su presa. Las lampreas pertenecen a la clase de peces agnatos, sin mandíbula, con boca circular y cartilaginosa, que representa la clase menos evolucionada de los vertebrados inferiores. Su boca redondeada y chupadora está llena de afilados dientes y sus lenguas como escofinas ayudan a convertir las escamas de los peces en mantequilla. Son capaces de soportar grandes cantidades de sales, eurialinos, desde agua dulce a agua salada. Viven a una profundidad de 200 a 500 metros y miden de 25 a 40 centímetros. Otros ciclóstomos muy importantes son los mixinos, que viven en profundas aguas del mar y no soportan muchas cantidades de sales. Les gusta refugiarse entre las rocas y prefieren el agua fría. Son carroñeros, pero pueden capturar pequeños vertebrados. A los ciclóstomos se les conoce con el nombre de monorrinos, ya que solo poseen una cavidad nasal, pero respiran branquialmente. Destacan por su antigüedad, ya que se sabe que aparecieron hace más de 470 millones de años. Son peces parásitos que han invadido zonas que tradicionalmente pertenecían a otros habitantes acuáticos como la trucha. Su impacto ha sido tal que algunos peces que antes habitaban en los grandes lagos han estado cerca de la extinción. Su esqueleto está formado por una sustancia más blanda que los huesos, denominada cartílago. Tiene una piel blanda, lisa y con mucosa, pero sin escamas. Poseen una serie de branquias externas que le sirven para respirar. Con un sistema sensorial que divide formando tres líneas, la dorsal, la lateral y la ventral. Por último, cabe destacar su aleta dorsal anterior, posterior y la aleta caudal. La reproducción Su reproducción es ovípara, con una fecundación externa. Cuando ellos nacen, maduran sexualmente en el mar, y por eso las lampreas tienen que emigrar desde sus ríos para en un futuro conseguir reproducirse. Una vez madurados, vuelven al lugar donde nacieron para poner sus huevos. Los machos deben construir un nido de piedras, que algunas llegan incluso al tamaño de una pelota de béisbol, y las apilan ayudándose con su boca para que la corriente no se lleve los huevos. Impregnan el agua con sus feromonas sexuales a grandes cantidades para atraer a las hembras y así concluir el proceso. Existe entre ellos el hermafroditismo, que es una capacidad que tienen ciertos seres vivos de poseer características sexuales tanto masculinas como femeninas. Eso permite que se pueda reproducir cualquier animal con otro siempre que sean de la misma especie, e incluso pueden llegar a autofecundarse. Pero aún así también pueden reproducirse mediante sexos separados, y cuando empieza la fecundación el agua se llena de eyaculaciones. Una vez depositados los huevos, los padres mueren debido al cansancio que produce el esfuerzo sexual. La siguiente generación se asegura, pero la presente se destruye. Suelen utilizar el barro como arma para alejarse de depredadores como los tiburones. Las lampreas pueden ser encontradas en España en zonas que dan al mar Cantábrico, pero también pueden aparecer en ríos y lagos. Trabajo realizado por Jorge Marcos García, de Primero BCT.